¡Tenso! 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 para que siga bailando mi gente el cable, el cable, el cable viejo un rico sabor de la máxima mata de Zacatecas para toda la gente de Jerez y vámonos, suelta la viejo el cable Javi el cable, el cable, el cable, el cable el cable, el cable, el cable, el cable el cable, el cable, el cable, el cable No, 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 no No, 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 no No, 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 no